Es una clase de Zumba de adultos para mayores de 18 años. Tenemos vacante para que ingresen a la actividad. Pueden hacerlo inscribiéndose en el Polideportivo, en Arnoldi Passeur. Y pueden acercarse a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 20, 30 horas. 4, 580, 56, 84. Hay vacante para que vengan a participar de la actividad de verano. La gente se entretiene mucho y la verdad que les gusta y cada vez vienen más vecinos a participar de la actividad. Es una actividad muy concurrida, la gente se divierte, la pasa bien. Tenemos la suerte de tener el espacio como para dar la actividad al aire libre, ahora que con los días de calor que está bueno. Nada, y sí, la gente viene a divertirse y a pasarla bien. Es algo bastante completo porque si bien trabaja la parte muscular con los ejercicios que se combinan con el baile, está bueno también para la parte mental, digamos. La gente viene a olvidarse de sus problemas y a pasar un buen momento y además a hacer actividad física. Zumba a mí me gusta, me cambió un poco la vida. Soy jubilada y necesitaba hacer algo. Y me gusta, ya empecé el año pasado, todo 2019, y ahora me enganché en el verano. Hago otras actividades también en el campo. Hago yoga, pilates, localizadas, Zumba. Está muy bueno, todo lo que es el poli está genial. Está muy bueno para cualquier edad. Yo lo recomiendo Zumba a cualquier edad y sobre todo, ya digo, para gente como yo está muy bueno. Hace cuatro años que hago Zumba y no solamente yo, sino vienen mis chicos y todos. Y la verdad que es muy lindo. Tenemos la remera bien puesta, el poli 1. Así que bueno, nada, la verdad que es muy bueno y es muy, para sobre todo, para la salud. Te sacas el estrés, te divertís, la pasas bomba y sobre todo con los profes que son unos genios.